INTRO 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 ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront SP, soy MajorZt y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con nuevas increíbles de Star Wars Battlefront 2, así es, de este Battlefront 2 de Electronic Arts, acerca de la Beta. Hace escasos minutos salía un comunicado en EA Star Wars en las redes sociales y este comunicado nos llevaba a una noticia allá en la página oficial de EA, EA.com La cuestión es que no estaba en español la noticia, pero bueno, podíamos verla en inglés, podíamos buscarla en inglés sin ningún problema y en esta noticia nos van a conocer qué es lo que podemos esperar de la Beta de este juego, de este Star Wars Battlefront 2 y de cuándo podemos esperarla Finalmente esta Beta multijugador empezará el 4 de octubre y además tendremos no sólo ese asalto galáctico que vimos en ese alfa del EA Play con Cid, con esa capital de Naboo, sino que también tendremos una batalla de asalto de cazas estelares, multijugador así que también tendremos aparentemente espacio. Debemos de comentar que la Beta la tendremos ese día en concreto y no después si reservamos el Battlefront 2 con lo que además nos incluirán pues no sólo la Beta, sino también la habilidad épica de la maestría de sable de luz de Yoda y debemos de comentar que aquellos que tengáis consolas necesitaréis Xbox Live Gold o Playstation Plus. Entonces, permitidme que os aclare un poco la cuestión. Empieza la Beta el día 4, pero para empezar con ese acceso anticipado de la Beta, necesitáis tener el Battlefront 2 reservado tenéis que reservarlo ya, pero si no tenéis el juego reservado, podéis meteros en la Beta, pues un par de días después, el día 6 de octubre y durará esto hasta el día 9. Me parece la verdad fascinante que bueno, hayamos empezado con esto de tener juegos con acceso anticipado y juegos con betas, y ahora llegamos a tener acceso anticipado de las betas. Increíble. En fin, creo que era una noticia importante os debía pues informar de la misma, y ya sabéis lo que os incluirá el juego si os lo reserváis ahora, y tenéis todo explicado para que no haya confusión con las fechas. Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber si os vais a unir a esta Beta, y ya nos vemos en la próxima. YIHA! 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 YIHA!